¡Oh, oh, oh! ¡Aquí es de ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí es de ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate ti! Oh, oh, oh! La uni para no ser más fuerza, cura así para que la trata logra Se dejan de la guiame para mi lucha, desea de volar Te caí de ti bebé, te caí de ti bebé Te caí de ti bebé, te caí de ti bebé Manejo el candido, sopra, sopra, sagató Te caí de ti bebé, manda una huma de amor para el próximo Te caí de ti bebé, sacató la batalla de ruta, solito Te caí de ti bebé, también te caí de ti bebé Te caí de ti bebé Mi culpa está pincha, la gran mi guapí, saca Te caí de ti, misa, misa Misa, 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 misa Oh, 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 aquí es de ti Oh, 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 aquí es de ti Te caí de ti bebé, te caí de ti Te caí de ti bebé, te caí de ti vola aquí, vola allá te haceatte Ámame de ti, bola, bola, bola V. Más bien de ti Más bien de calle Presenté Eju mataba a suca huay y el de temaná Eju mataba a suca huay y el de temaná Si balas jalaban bola, bola, bola Tera volaban tela, tela, bola, bola ¡A bien de ti! ¡A bien de ti! ¡Cállate! ¡A bien de ti! ¡Cállate! ¡A bien de ti! ¡A bien de ti! ¡Cállate! El cliente del busán brota más al aire ¡A bien de ti! ¡Cállate! 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 Ámbite es tí A la jala bombต bora Qu AK BAMỉRA Jala jala bombolas Vengan gav 언�an Ámbite es tí Ámbite es tí Ay su ghabatibaj Abrientemente Bola, bola, pega, pega Bola, bola, ámbiante a ti Oh, 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 ámbiante a ti Oh, 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 ámbiante a ti En el endadal buzán, el brota, mana al aire No quita mi foy, mi coro, mana, pan de gaya Jala, jalaba, bola, pega, pega, pega Jala, jalaba, bola, eh, eh, eh Ámbiante a ti